Madre mía, la intro, ¿no? Me encanta el barco, es súper... no sé... Bueno, vale. El puto amo gigante que es más grande que el barco. ¡Mmm! Tomaba té en taza, con el dedito meñique levantado, como buen caballero, mientras llevaba armadura y un caballo bajo los pies. No sé, claro. ¡Bueh! ¡Bueh! Con delfines que saltan. ¡Hombre, si os reís tanto que se muere el barco, a lo mejor es mala idea! Los objetos de sonido son maravillosos, ¿verdad? ¡Bum! 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 Me encanta. ¡Bum! 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 ¡Ah, le has caído uno! Ahí están, ahí están como, madre mía, 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 mía! ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Cuántos había ahí dentro? ¡Daba mucho miedo! ¿Qué cojones? Madre mía El chiste Ya estamos Uy ¿Serás? Yo tengo Javoken Javoken Yo no he jugado Nada, vale Bueno, ahora que ha empezado La introducción Joder, la gente Dicía, este ha hecho ese master Con un nuevo vídeo Con Mario Luzza Bueno Mario Luzza el retrasado No Mario Luzza el granadero No, granada Toma El que quiera Suerte que no me mata Eso sí Toma, eso sí ¿Cómo hacías eso? Yo al mando Al ahí Guau Entra por aquí Anda Espérate un segundo No sé cómo retirarme Creo que es al control A ver No Sí Me encanta Yo ya estoy viendo Los gaticos A mí esto no me da nada Te imaginas Los gatos ahí tan tranquilamente Y de repente ven a un bicho Ahí Implosionado Pero nosotros somos azules ¿Qué? ¿Qué más me has metido Para adentro, tío? ¿Qué más me has metido ahí, tío? Del empujón Más metido a la otra zona ¿De la toquina? ¿Vale? Rili niga Anda a ver por aquí Tío Deja de mirarme la cabeza, ¿no? Podría No lo vamos a pasar bien jugando ¡Un gato! Bueno, varios gatos ¿Cómo haces eso? Dios, qué criti Ya, tío Es de Edmund el juego Todos tus personajes desbloqueados, todos los míos Esperate, aquí ¡Ayuda, ayuda! Vamos Que te calles, payaso Tiene una puta mina en toda la cabeza, ¿eh? ¿A dónde va? ¿Qué es esto? Ah, vale El capítulo 1 ¡Es cierto! Lo siento No he jugado nunca a esto Yo ya los tengo todos pasados Y es en plan Que te calles, payaso Yo no Yo me acabo de comprar el juego en las rebajas de Steam Vale Ofertas de verano ¡Déjame co- Vale, vale Eres por delante Puto Lánzame Uy, en serio Pero salta No me da cuenta, vale ¿Qué demonios? Bien En serio Espérate Soy muy malo, ¿vale? A ver, espérame un momento Que ahí arriba Ahí está el ovillo Espera Quieto Segundo ¿Segundo? ¿Dónde lo haces? Lánzame a mí, anda Vale, espera Segundo Espérate Ponte encima mía ¡Salta! 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 Vamos para allá Me parece bien Es que lo sabía Es que lo sabía Justamente porque lo sabía Lo he visto venir Pero los santos competitivos Que he hecho en tu cabeza Que calle Que te calle Payaso Payaso Te reviento Y este era el tutorial Marca todas como superadas Porque Tú las tienes todas superadas Sí ¿Puedes venir un segundo? Espera A ver Hija puta Te odio Esta mía Mía Es mía Es mía ¿Y esta qué? Coño Estabas tú Voy a pillarla No yo Mira esto ¡Ah! Mierda Mira Me mola mucho Espera Apártate ¡Wai! ¡Eh! No me has cogido el ovillo Da igual Solo te sirve para comprar Almas ¿Es lo que necesito? Te recuerdo que tú tienes Pero yo no Maldito Larry O Harry Perdón Hattie Hattie Uy Es que se mueve Eso ha sido muy rastrero Mierda ¡Me he suicidado por ti! ¡Uh! ¡Ah! Lo que me ha hecho ¿Qué pasa? Lo que me has hecho Maldito Vamos por abajo ¿No? Me he pedido Por aquí abajo Te odio Uy Mira Observa el poder Del Hadoken Vamos a intentar jugar bien Anda Vale Ovillo 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 ¿Dónde está? No lo sé Yo no me acuerdo Coño Me he caído Menudo combat Lo hemos hecho Mira para adelante Empújame Lo tengo Vámonos Uy Uy Somos unos genios Del mal Del parkour Ya ves A Andoranda También el tiempo ¿Esto es Montelfast? ¿Sí? Bien 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 No me hagas spoilers Que te reviento Vete aquí Que por aquí Te compras cosas Ahí eso es donde La arma Solo tengo No tengo mercancía Lo siento Yo tengo 69 cosas Oh Y aviones de papel ¿Qué? ¿Qué? Yo te intercambio esto ¿Qué te parece? No, 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 no No quiero intercambiar eso ¿No? ¿No? ¿A qué le has dado? Ya está Uy, espera No, no sé ¿A qué hay que darle? Yo le doy a la A saltar Y ya está Ah, vale A saltar No tiene que ser por cuadrado Un triángulo por un cuadrado Una cabeza triángulo Pues esta Una cabeza triángulo Espérate Y tú una cabeza cuadrado Una cabeza cuadrado Uf Es lo que yo puedo entender Por los dibujos No, yo creo que no es eso Pero bueno Inténtalo ¿Qué? ¿Qué miras? Tiene que ser cuadrado ¡Que no tengo! A ver Salte Espera Salte A ver Entro yo primero No, déjalo Y es que no tengo nada todavía Tío, vámonos Espera un punto Mierda 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 Ya teníamos suave que está cuadrado Sí Vámonos Voy Uy Casi, casi, casi Casi Ahí Vale Venga Buen Y si vamos por aquí arriba Mejor utilice el poder del Hadoken Eh, mierda Esto no es un Hadoken Esto es un Hadoken Salta, 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 puto, salta Podría haber llegado yo solo, mira Me da igual Algún día Te ha molado como he sobrevivido esa La sincronía, tío Como la del lluvio Juguemos al lluvio, Mario Grabemos un 20 de lluvio Algún día El poder, el poder del Hadoken Mierda, somos un Hadoken El poder del Hadoken Qué mala persona En serio Tío Quita de ahí Mario, por Dios Tío, que te lo he despejado No ayuda si haces eso No, no, dame a mí Que yo lo necesito más Suelta eso Suicidate ahora mismo Yo lo necesito más que tú Dios sabes Mario ¿Cómo se suelta? Suicidándote Oh, así también No sé cómo lo has hecho Pero me parece bien Suicidándome Bien Es que si yo necesito más gemas Que yo no tengo más que un par de personajes Desbloqueados Bueno, pues lo vamos a dejar aquí el gameplay Tío Que ya creo que llevo ya demasiado Id acá Bueno, pues Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós